Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. El plan con el que Vladimir Putin pretende asfixiar lentamente Europa. Una crisis de desgaste, un almacenamiento limitado para fragmentar aún más las divisiones entre los 27, el oscuro escenario energético tras la flácida reapertura del gasoducto Nord Stream. Un invierno con gas insuficiente, un almacenamiento que retorna a paso de tortuga, una lenta asfixia, el plan del presidente ruso para someter a los europeos. Vladimir Putin retomó esta mañana el envío de suministro desde el Nord Stream 1, pero desde el cierre reabrirá el grifo con un caudal miserable. El gasoducto que une a Rusia con Alemania renaudó el servicio el jueves después de 10 días de mantenimiento. Dijo AFP, la empresa homónima que administra el equipo. Funciona, dijo un portavoz de la empresa Nord Stream, sin especificar la cantidad de gas en tránsito. Los datos reales se conocerán más tarde. Según los datos transmitidos, el operador de red alemán, el gasoducto debería entregar 530 durante el día. El plan de ahorro energético de la Comisión Europea, que acaba de ser presentado, advierte con cortes por ahora solidarios, pero que ya provocan tensiones entre los 27. Un esfuerzo colectivo voluntario desde el 1 de agosto, pero que podría ser coercitivo, un espíritu colaboracionista que no es una hoja de aceptada por todos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esta crisis energética de la que Rusia es culpable, sí seguimos juntos. Gracias. Tiempos difíciles, como dice la presidenta. Nos encontramos ante una situación sin precedentes. Rusia, producida por el presidente Putin, dentro de una estrategia de debilitarnos, dividirnos y hace falta contrarrestar estos esfuerzos. Rusia utiliza el gas como una herramienta política y necesitamos dar una respuesta política, política a nivel europeo. No es fácil prever cuál va a ser el próximo movimiento de Putin. Va a intentar dividirnos, eso está claro. Y lo que tenemos que hacer es incluso prepararnos para la posibilidad de que se cierre completamente el suministro de gas. Por eso tenemos que empezar a pensar ahora en el invierno. Pensar cómo hacemos para mantener la calefacción en nuestros hogares. Cuando decimos, llega el invierno, no estoy hablando de la serie Game of Thrones, estoy hablando de la situación. Y cuando se producen carencias, las carencias de un estado miembro afectan a todos los otros estados miembros. Las consecuencias económicas serán para todos. O sea que la opción que tenemos hoy es lanzar la solidaridad ahora o esperar a una emergencia que nos imponga una solidaridad en circunstancias mucho peores con una respuesta mucho más compleja. Si se paralizara completamente el suministro de gas, la idea es almacenar suficientemente. Y el invierno no, el próximo, el siguiente puede ser todavía peor. No podemos dejar que la situación se salga de control por el daño económico, entre otras cosas que puede producir. Pero podemos reducir la pérdida del PIB si empezamos a adoptar medidas ahora, en lugar de esperar. Y así podemos decir a los ciudadanos, no vais a pasar frío ni vais a perder vuestro puesto de trabajo porque ha habido una solidaridad europea. La idea es invocar el artículo 122, darle un cargo voluntario, con una reducción obligatoria si la situación empeora. Y la idea es hacer una propuesta al consejo para que vaya en esta dirección. Tenemos objetivos uniformes. Es la manera más sencilla, más transparente, más rápida. Cada Estado miembro tomará medidas según su consumo medio. Trabajaremos juntos con el sector, la industria, para ver cómo se puede reducir el consumo. Hogares. Los hogares seguirán siendo protegidos, pero también pueden contribuir reduciendo el consumo. O sea, muchos ahorros se pueden realizar. Por ejemplo, las luces, tienen que estar las luces encendidas en una tienda toda la noche, el aire acondicionado. ¿Por qué a 20 grados? Incluso reduciendo un poco nuestro nivel de comodidad. Pero podemos reducir mucho más el consumo. No todo va a ser fácil, pero si actuamos ahora tenemos más opciones. Somos los dueños de nuestro destino si actuamos ahora. Hacemos recortes, planificamos con la industria, renunciamos un poco a nuestra comodidad y así nos evitamos una crisis de alto nivel el próximo invierno. Utilicemos todas las herramientas, ahorro energético, pero también otros pilares del RepowerEU. Y la idea es plasmar nuestra propuesta en hechos. Diversificar nuestro suministro. La plataforma puede ayudar a compras conjuntas. Y el desarrollo de energías renovables que se tienen que acelerar. El Fondo Monetario ha declarado que el costo de la transición a las renovables es inferior que la continuidad con los fósiles. Para que se haga una idea, es decir, la transición es más barata que quedarnos como estamos. Esto hay que tenerlo en mente. Esto lo podemos hacer, lo podemos conseguir. O sea que la tentativa de Putin de manipularnos fracasará porque no, no, ahora no ataca. Bueno, también quiere atacar países individuales para debilitar Europa en su conjunto. Ataca en el fondo a toda Europa. Por eso una respuesta europea fuerte es la única posibilidad. Las medidas unilaterales no es la manera de actuar, produce una distorsión grave en el mercado único, no son eficaces. Y pueden poner en peligro toda la seguridad energética de la Unión Europea y no queremos dar esta posibilidad. Solidaridad y utilizar nuestra fuerza como unión. Comisaria Simax. Hemos escuchado estas explicaciones sobre la situación actual y por qué tenemos que actuar juntos y rápidamente. Me gustaría añadir algunos detalles adicionales. La posibilidad de que Rusia corte el suministro de gas a Europa es una amenaza que se cierne sobre nosotros cada día. Tenemos que hacer lo posible. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!